Claro que sí, hoy de verdad hay tanto chisme, tanta información, así que arrancamos, vamos a arrancar con Anel y su familia, la familia mexicana de José José, recordemos que él tuvo dos hijos, dos hijos mayores. Oye, que por cierto, Sarita, qué bonito canta. Oye, sí, el otro día que la pusiste yo dije, ah, caray, es Sarita. Estaba cantando la de Te Extraño de Armando Manzanero, que además hay que decirlo, Armando Manzanero componía canciones muy complicadas para cantantes, entonces por eso todos los que han cantado Armando Manzanero, si tú te fijas, pues es Luis Miguel, Yuri, Bisbal, Cristian. Los granjeros, los virus. Oye, canta más bonito que Pepito, ¿no? Pepito no es de los cuentos y que Marisol, pues también por ahí va. O sea, ella sí heredó talento de la voz. Lástima de la mala imagen que tiene, ¿no? Porque podría ser una gran cantante. Pues si le hacen una campañita y a lo mejor aclara muchas cosas que no han aclarado y todo, igual y... Mientras existan él, Pepito y Marisol, no va a cambiar su imagen. Pues sí, ¿verdad? Porque ella intenta hacer algo y ahí están Anelita para tumbárselo. Bueno, pero en el caso de Anel, a ver, nos sorprendió muchísimo porque ayer salió a despotricar en contra de su propia hija y de su yerno, ya que lo que cuenta Anel Loreña es que revela que su yerno la agredió junto a su hija Marisol, e intentó golpearla. A ver, ahí les va la historia. Primero lo que dijo Anel y hoy lo que ya respondió hace alguna cuestión de horas, Marisol Sosa. La conductora de hoy afirma que después de investigar descubrió que nunca se divorció de José José, que además es otro tema que tocó el día de ayer. Dice, es un tema de familia. Marisol, te lo he dicho 20 veces. Tú puedes anunciarte como el concierto de José José con Marisol o Marisol en concierto para su papá. Todo lo que quieras con tu papá mientras seamos familia. Ok, acuérdense que acaban de decir que no la dejaba usar el nombre de José José para un concierto que va a ser este sábado. Yo pasé a ser un familiar y desde entonces no he sabido nada de ti. Señaló la conductora quien pide que le informen sobre cualquier proyecto que tenga donde involucre el nombre de su papá. Se suscitó una gritadera donde ella agarró una servilleta y puso renuncio a mi herencia y me lo aventó y le dice al marido vámonos porque esta loca y con ella no se puede hablar. Fue por un comentario que le hice al muchacho y no les pareció. Se me echaron los dos encima, pero de una forma que pensé que el hombre me iba a dar un moquete. Se me vino encima. Estaba la barrita y Marisol sentada y el otro diciendo a mi esposa no le hablas así. Finalmente Anel Noreña señaló que nunca se divorció de José José, pues el cantante nunca ratificó la demanda de divorcio por lo que dice es la viuda del cantante. Ah, caray. Se lo ha dicho desde el día uno. Bueno, decía que era la heredera. Esto es nuevo. O sea, dice que nunca se divorció. Pero aparte, ah, ok. Que sigue, siguió siendo la esposa, por lo tanto es la viuda. Ok. Marisol se me hace que en esa servilleta escribió muchas cosas muy buenas. O que tenía la servilleta más bien. ¿Qué sustancia le dio? No, oye, bueno, pues Marisol ya el día de hoy habla a través de sus redes sociales en un comunicado que escribió y dice lo siguiente, estimados medios de comunicación y público en general. Ayer, mientras ensayaba con grandes personas para el concierto de este sábado, me enteré de las desafortunadas declaraciones de mi señora madre. Me parece muy lamentable que se victimice de esta manera conociendo las verdaderas razones de nuestra distancia que vienen de tiempo atrás e incluso desde antes de casarme. Las acusaciones son muy delicadas. Ustedes me conocen y han tenido la oportunidad de compartir con mi marido y conmigo en familia. No somos personas violentas, ni promovemos ni aplaudimos la violencia. A mi madre la respeto, pero no puedo permitir difamaciones y ataques de esta índole hacia mi esposo y hacia mí. Yo no me presto a escándalos y mucho menos basados en mentiras. Somos muy diferentes. Renuncé al dinero de la herencia sabiendo lo que vendría a complicar mi vida. Efectivamente, no se me permite utilizar el nombre e imagen de mi padre y prefiero seguir así y no bajo imposiciones que comprometan la dignidad de mi casa y dañen la memoria de mi papá. Para siempre seré la hija de José Rómulo Sosa Ortiz, José, José y la queso. Pues es la que me ha mostrado más inteligencia y más elegancia. Pues oye, sí. Desde siempre. Ahora, ¿te acuerdas que siempre yo dije esta familia se ve que es muy conflictiva? Se nota el conflicto. O sea, viven en un conflicto constante y en un... Yo siento que Anel, con dodicísimo el respeto que me merece, me parece que siempre trata de imponerse encima de sus hijos, encima de la dignidad de sus hijos. O sea, siento que a través del tiempo nos ha ido confirmando que siempre quiere imponer su forma de vida con ellos. Y pues ya son unos adultos. Con todo el mundo, hasta con José José que ya falleció. Yo soy la viuda, yo soy la heredera. ¿A pesar de qué? A pesar de que hay otra. No, que José José no la aguantaba. Que no la quería. No la quería, no la soportaba. Era persona no grata para José José. ¿Cómo te explicas? O sea, eso es hasta faltarle... Yo no sé si no le tiene miedo a la muerte y a los muertos. Porque en serio, debería. Porque José José la alucinaba, la aborrecía. En cada conferencia de prensa hablaba pestes de ella, se burlaba. La tachaba de ratera, la tachaba de mentirosa, la tachaba de lo peor. Y sale hoy a decir que él la quería y que nunca se divorció y que es la viuda, es no tener madre. Espérame, José, ya te voy a alcanzar, le dice cuando va a la tumba. Bueno. Gracias.